Vamos a ver estas imágenes impresionantes de un incendio que al parecer fue provocado tras unos disturbios por parte de pseudo hinchas de Alianza Lima. Ocurrió en La Victoria. Todo quedó reducido a cenizas y varias viviendas también terminaron afectadas. Ayrton Lugueras ha trasladado a este lugar y se encuentra justamente con ellas porque están pidiendo ayuda y queremos saber en qué condiciones se encuentran ahora. Ayrton, adelante. ¿Cómo están, Claudia? Pamela, así es. A esta hora del día, siendo las 6.58 de la mañana, todavía hay bomberos en esta zona de La Victoria, la cuadra 6 de la Avenida México, tratando ya de controlar o apagar lo último de este incendio de grandes proporciones, o incendios en realidad, porque esto ha afectado varios predios, cuatro en total en este punto de la Avenida México. Estamos justamente con los familiares del dueño de este almacén en donde se inicia este siniestro, Claudia Pamela. Estamos aquí con los familiares del señor Armando Apcho, quien evidentemente se ha visto sorprendido porque es su trabajo, básicamente. Es el almacén que él tenía ya hace tiempo y se ha incendiado o ha sido incendiado por segunda vez, señora. Pero usted nos comentaba, el día de ayer comenzó esto cerca de las 2, 3 de la tarde y se ha consumido completamente todo. Un poquito antes de las 2, nosotros estábamos por otro lado, obviamente cerca de acá, y agarra, y ¿qué pasa? De que dicen, hay pelea de, ¿cómo se llama? De aliancistas. Entonces, todo lo que está alrededor comienzan a guardar sus cosas. Obviamente, en el caso de nosotros, también vamos a guardar nuestras cosas. Entonces, suenan las bombardas. No le puedo narrar directamente lo que sucedió en ese momento porque no estuve presente, pero sí comenzaron a sonar bombardas, entonces pensamos que eran bombardas, otros pensamos que eran balas. Entonces, y bueno, pues entonces dijimos, ya, eso siempre hay pelea. Lo que queríamos es guardar nuestras cosas, cerrar nuestras puertas y que no pase nada a nuestros alrededores. Al rato nomás comienza a salir humo, y la gente pensamos que el humo venía de ahí nomás, del medio. Entonces, no pensamos que era acá. Al rato, de nuevo, otra familia dice, creo que por México está el incendio. ¿Quién se estará incendiando? No sé de chisme, vienen a mirar, y era el local del tío Armando. Ahora, lo que usted me ha comentado, y vamos recorriendo también, Johan, si nos ayudas, para entender las proporciones de este incendio, porque aquí nada más en el almacén del señor Armando, compañeras por acá, señora, se ha tenido, o no se ha tenido, ni siquiera se ha caído la pared, porque aquí también se estaba incendiando una mototaxi. Primero, todo el pleito ha sido allá, allá en esa bajadita del cerro. El pleito ha sido ahí, y han estado viniendo, 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 yendo, viniendo, yendo, viniendo, y no sé a qué se debe que han incendiado en una mototaxi de una señora. Ahora, desde este punto, Claudia Pamela, se puede apreciar la gran cantidad de telas, porque este era un almacén de reciclaje, telas, el mismo material incluso que ha sido que este incendio se torne incontrolable, de alguna manera, los bomberos todavía están ahí presentes. Se quema acá la mototaxi, en el lado de allá se quema, y ¿qué pasa? Que al quemarse, obviamente, comienza a volar el aire, los papeles, y coge el local. Al coger de acá, los cartones vuelan para el otro lado, como quien se va para el grifo también. Exactamente, y ha ido avanzando, avanzando, porque del lado derecho ustedes, o al frente, en todo caso, ya desde este punto, tienen un edificio que también se ha prendido, que es un almacén, e incluso las brasas compañeras con el aire, han cruzado la avenida Nicolás Sayón, y han llegado hasta el otro lado de la Victoria, que es San Jacinto, más o menos. Ahora, señora, ustedes lo que piden, concretamente, hablando por este almacén, es que la municipalidad ya los ayude a retirar todos los escobos. Claro, que nos apoye la municipalidad, el régimen, nadie, bueno, en este momento, no sé si han venido ayer, porque no nos dejaban ingresar, estábamos esparcidos los familiares, estábamos esparcidos alrededor, no nos dejaban ingresar, y como no nos dejaban ingresar, entonces no había cómo coordinar. Entonces, ¿qué pasa? De que anoche, al plan de 12 de la noche, han venido los recicladores de la calle, han estado sacándose cosas y cosas, entonces, en base a eso, nosotros dijimos, pues, a esto, para que se pueda ir nosotros, como los familiares, o que por parte del dueño se pueda limpiar, la única forma es que la municipalidad nos apoye con el retiro de todo el desmonte. Sí, señor Armando, usted me comentaba que lo han tenido que sedar. Lo han tenido que sedar porque entró en shock, lamentablemente, es una persona de tercera edad, su hijo tiene discapacidad, entonces, no podemos, no hay forma como, o sea, este, en ese, bueno, en este caso, nosotros, ella es la esposa del, es la nuera del tío Armando, entonces, los familiares queremos meter la mano, apoyar todo eso, pero, por más que seamos personas, no vamos a lograr sacar, la ayuda que pedimos es que la municipalidad nos apoye. Además, Claudia Pamela, lamentablemente, dentro de este almacén, también habían animales, perritos, gatitos. Murieron bastantes perritos, porque con la justa salió la perrita, que es la madre, salió y ya no, o sea, no la dejaron ingresar tampoco, gracias a Dios se salvó, pero los perritos se murieron, gatitos, bastantes habían gatitos acá, entonces, toditos que se murieron también. Claudia Pamela. Sí, yo quería consultar, Ayrton, si algunas familias han tenido que pasar la noche a la intemperie, entendemos que no solamente es el almacén del señor Armando, también algunas casas se han visto afectadas. En el caso de, en el caso de, ya prácticamente creo que el tío Armando vivía con los nietos acá, con uno de los nietos que entraba acá. Pero él, como le digo, como hay familiares bastante, gracias a Dios se los han llevado. Ya. Sí, se han tenido que evacuar a otro lado. ¿Sabes si en los otros precios también han tenido que irse? No, no sabría decir eso, sí, porque todo se ha quemado, todo, eso que ahí, eso no es nada, ha ardido por otro lado, por otro lado, por todas las ventanas ha ardido ayer, todo. Entonces, básicamente aquí son más almacenes que viviendo. Sí, sí, además son almacenes, más son almacenes, talleres son ahí arriba. Y la municipalidad ha ido, porque lo que está pidiendo... También para que se pueda ver del otro lado cómo ha sido la magnitud. Me parece que tienen una consulta, los escucho. Sí, Ayrton, mientras tú te mueves se iba consultando si es que la municipalidad ha ido como lo ha pedido la señora, ¿no? Llevando personal, más que los serenos para cuidar, ¿no? Llevando personal para evaluar los daños y ayudar en el recojo de los... De todo lo que se ha visto afectado, ¿no? Todo el desmonte que ha quedado ahí. Bueno, sí, esto todo en realidad es a los exteriores. Al interior todavía, al menos de este predio, no se ve que haya trabajo por parte del municipio. Afuera, sí hay personal desplazado de la municipalidad, hay bomberos todavía, como les comentaba, trabajando. Incluso también policía. Se ha acercado esta parte de la vía auxiliar de la Avenida México a la altura de la cuadra 26, porque todavía se siguen realizando los trabajos. Sin embargo, al interior, vean ustedes, todavía no hay trabajo por parte de la municipalidad para sacar esos escombros. ¿Por qué? Porque parece que todavía hay algunos, digamos, pequeños amagos que los bomberos todavía están tratando de controlar. Desde este punto ya se puede tener más visión, Claudia Pamela, de todo el material que había en este punto. Básicamente cartón, del otro lado veíamos tela, madera, que es material altamente inflamable y lo que ha complicado muchísimo más el trabajo de los bomberos que se han tardado varias horas. Ahora, ustedes me comentaban también por los predios aledaños. Del lado izquierdo, por ejemplo, podemos ver también este edificio de varios pisos que ha sido también perjudicado. Incluso vemos que todavía sigue botando un poco de humo. En el primer piso hay un chifa, pollería. El cartel también está medianamente, digamos, afectado. Imaginamos que estos negocios no van a abrir. Del otro lado de este edificio hay un grifo. Este grifo el día de ayer ha tenido que ser evacuado porque era latente el peligro de que el fuego llegara. Hasta este grifo y ya se podrían imaginar ustedes, compañeras, la historia que podríamos estar contando en este momento. Sí, la verdad que lo terrible de esta situación es lo que hay detrás, ¿no? La irresponsabilidad, la fachada del deporte cuando es claramente esto delincuencial. Y que no mide porque ya ven, ya ven cuáles son las consecuencias de este absurdo, ¿no? Así que, Ayrton, con esta imagen, tenemos ahí a los bomberos aún trabajando en la zona, la preocupación de las vecinas. Hacemos un llamado a que esto se deje de normalizar. No podemos seguir permitiendo que se siga afectando de esta manera a todo un distrito, ¿no? Gracias por la información.